La vida por pero un carajo Ignacio Fuentes, estamos entre argentinos, vamos a dialogar Bendito sea Dios Levantá las manos y bajá Andá la resputa madre que te parió El pueblo de Colonia Vela lo acusa de supercivo e infiltrado Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué pasó, che? ¿Ensucié mucho el pueblo? Oh, cuando el viejo se entere de esto, ¿cómo se va a emocionar? Iba a hablar del balcón del municipio Mierda Los gorilas no van a saber para dónde disparar el cagazo Su mandato terminó La democracia es así, Fuentes Renuncia Y lo llevamos ante un tribunal del partido Pero no muerto Julián Mini Vamos, hombre, en voz bien alta, dale Váyase a la reputa madre que nos parió Perón o muerte Pendejo gorilón ¡Cállate, querés! Niño bien, pretencioso y grupido ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! No habrá más pena Niraction y grupido Amén.